La presidencial del Partido Social Cristiano, Cintia Viteri, ha decidido cerrar su campaña aquí en Guayaquil con una caravana motorizada que recorre la ciudad de al menos 3 kilómetros. En horas de la tarde, cientos de simpatizantes se apostaron fuera del estadio de Barcelona para esperarla. A las 4 y media de la tarde llegó acompañada de Mauricio Pozo, su binomio presidencial, y del doctor Jaime Nebot Saadi. Con ellos arrancó la caravana, habló a los medios de comunicación y dijo que este no es el fin de su cierre de campaña, sino el inicio de su segunda vuelta. Esto fue lo que nos dijo. Es la caravana de triunfo, así es que a prepararse maestros, desempleados, empleados, jóvenes, ancianos, todos, todos para arrancar el día lunes con muchísima más fuerza. Vamos a recuperar el tiempo perdido. Temprano por la tarde se congregó con cientos de simpatizantes en la avenida Barcelona. De ahí, con banderas y pitos, recorrieron el puerto principal en dirección al centro de la ciudad. Por la mañana dio una última rueda de prensa, donde ratificó su compromiso de deshacerse de los lujos que dice tener el actual gobierno. Además, aseguró que pondrán todo su contingente político para precautelar los resultados de este domingo. Tenemos un ejército de personas a la nación en cada mesa. Ahí, de pie, de la mesa, cuidando la vocación, cuidando la voluntad popular. Viter y su equipo de campaña se sienten seguros de lograr una segunda vuelta, pero en el caso de que no, adelanta que respetaría los resultados. Los resultados siempre se han respetado en nuestro país. Unas, todas. Demócrata, absolutamente. A estas horas de la noche, la caravana todavía no llega a su punto final, que es la intersección de las calles Malecón y 9 de octubre, donde pronunciará su último discurso previo al cierre de las campañas y al silencio electoral. Esto es lo que le podemos informar hasta ahora. Seguimos en estudios. Buenas noches. Buenas noches.